Que mujer tan linda la que estoy amando Que mujer tan linda la que estoy amando Con su vida fuelo, me estás destrozando Con su vida fuelo, me estás destrozando Si no lo vambuc, me estabas frenándote Gracias, tiene que ver Si no lo vambuc, me senté No acontera En su vida fuelo, meوقí Hay que ver Cuando Region se da, es de la Caudemoc ¡Gracias! 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 ¡Gracias!